Y representando a Venezuela tenemos a Gala Varo y Dalí Varo. Cortinas eleganza, extravaganza. Decidimos hacer un vestido complementario. Es una sobrefalda y un vestido largo, entonces intercambiamos para hacer complemento uno del otro. Y en Belleza Latina yo decidí traer un cabello más corto, más señorial, más como si fuera realmente su madre. Y mi niña camina maravilloso. Ella está disfrutando, viviendo el momento, sonriendo a los jueces. Realmente estamos sirviendo Miss Universo en esta pasarela. Mi niña se ve diosísima. Ay, son amigas. Hermanas. De leche. No, amiga, tú te ves mejor que yo. No, tú. No, tú te ves mejor, claro. ¡Esta! ¡Vamos! ¡Dámelo todo! Y representando a Colombia tenemos a Matraca y Maraca. Algo nos están escondiendo estas dos. Sí, ¿qué nos van a enseñar? A ver. Las colegialas del sangrado corazón. Estamos entrando con estos ponchos hermosos del sagrado corazón de Colombia. De repente, ¡tras! Rebilde, vestidazo, de gala. Terciopelo, reinísimas. Mi hija se ve preciosa. Tiene una cara hermosísima. Rostro de niña coreana, ¿eh? Soporte, en la que soporte, mi amor. Ay, ay, ay. No, es la ganadora. ¡Eso! ¡Bravo, Colombia! ¡Eso! Y ahora quítaselo. Ahora. ¿Estás harvido? Quédate con lo que es tuyo. ¡Va! ¡Adiós! Representando a México, tenemos a Regina Boche y Joana Boche. Un poquito de crepe y vámonos. Un poquito. La mamita chula y la mijita chula. Mi vestido es un traje de noche hermoso, negro, elegante, de lentejuelas y con un peinado lleno de flores donde presento lo mexicano, estilo Frida Kahlo. Para Jorge hicimos algo con la misma tela, pero en traje de baño. Y la verdad es que creo que esas piernas y esas nalgas las tiene que ver el mundo. Si en algo otras ocasiones habíamos visto a Miss México. Corto, 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 largo, larguísimo, largos, todo. Es que está difícil no verla, está difícil. ¡Ay, ay! ¡Sí es una candy, ay! ¡Eso! Amo las flores. Lolita was very happy. Lolita quiere llevarse a Miss México. Representando a Chile, tenemos a Cristian Peralta y a Gabi Peralta. Conchita Wurst y Conchita B. Conchita Wurst en México. Nos sentimos opulentas, realmente unas Misses. Y no nada más unas reales Misses, sino dispuestas a llevarnos la corona. Porque ella me dijo, mamá, yo quiero esa corona para ti. Y dije, ok, mi chiquita. La recibí. ¡Qué bien! ¡Ven, ven, ven! ¡No!